Estas son las de corazón del rollo, o sea, si ustedes saben esta canción que ustedes hace tiempo conocen Así que, vamos a bailar como que es como que, digamos que, que como un examen morales Porque era, es chévere también O sea, no, 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 no No sé por qué pienso en ti Cuando no sé es imposible convivir Porque tu amor lo has compartido con las dos Ella es mi gran amiga y tú una ilusión No, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia me deja caer en mi Has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha caer en mi corazón Has dividido en una angustia para mí Has dividido en una angustia para mí Has dividido en una angustia para mí El valor de tu presencia El valor de tu presencia El valor de tu presencia Que tengas un corazón hecho penalt Que con lágrimas podrías perdonar Reconozco en este juego haber perdido Y ahora, madre de Dios, volvemos a mejorar Ahora vuélvete, ahora vuélvete Por esta vez, por esta vez Por vencerte en mí Y ahora, madre de Dios Y ahora, madre de Dios Devuélveme la vida Insana mis heridas Devuélveme la vida Devuélveme la vida Mi padre, mi suspiro Devuélveme el dolor De todo eres tú Devuélveme la vida Y ahora, madre de Dios Devuélveme la vida Y ahora, madre de Dios Devuélveme la vida De todo eres tú Te desde 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 Y ahora, madre de Dios ¡Vuélveme la vida! Gracias.